Pero sí se me ha hecho una organización pésima, triste, difícil, al menos en nuestro Irapuato y en nuestra... En Irapuato ha sido más claro esto, en otros lados ha sido el caos. Yo estuve allí en ese caos que en cinco minutos no había nadie quien vacunarse y a los 15 minutos estaban allí miles de gentes y sin saber qué y nadie sabiendo cómo organizar. Creo que se ha desaprovechado la organización local y que ha faltado mucha coordinación.